y miren así ya nos quedaron las galletitas estas acaban de salir del horno ahorita las vamos a dejar enfriar un poco y miren ahorita se van a empezar a espolvorear con lo que es el azúcar y la canela y las vamos a ir reservando aquí en este recipiente hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a enseñarles a elaborar unas galletitas hechas a base de canela antes de comenzar con la receta de las canelitas vamos a dejar un saludo especial para andrea garcía y nos pide que le mandemos un saludo a su esposo gustavo flores y también le manda saludos a sus hijos jonathan emmanuel y rafael y bueno entonces aquí queda este saludo de parte de andrea garcía quienes nos siguen desde zamora michoacán de este lado tenemos aproximadamente kilo y medio de mantequilla está a temperatura ambiente únicamente la cortamos en pequeños cuadritos para que de esta forma se nos sea un poco más fácil batirla en lo que es la batidora vamos a ocupar azúcar tenemos 750 gramos tenemos lo que es la canela con la que vamos a aromatizar nuestra masa y tenemos aproximadamente dos cucharadas soperas vamos a utilizar un poco de polvo para hornear o rollar tenemos aproximadamente una cucharada y de este lado tenemos lo que es la harina de trigo con dos kilos 250 gramos pues miren aquí tenemos nosotros una batidora esta batidora es profesional y pues vamos a comenzar a agregar lo que es la mantequilla aquí en nuestro tazón de la batidora y bueno miren ya agregamos lo que es la mantequilla a nuestro tazón de la batidora y ya nada más le vamos a colocar la pala con la que vamos a comenzar a batir la mantequilla pues ahora sí vamos a comenzar a batir nuestra mantequilla ya nuestra mantequilla cambió ligeramente de color ya está cremada ahorita le vamos a comenzar a agregar lo que es el azúcar i y miren aquí vamos a detener un poco la batidora vamos a raspar lo que son las orillas con la ayuda de alguna palita que tengan en casa para permitir que la mantequilla se incorpore perfectamente con el resto del azúcar le vamos a agregar el resto del azúcar ahorita tenemos de este lado lo que es la harina de trigo vamos a integrarle la canela en polvo que y también lo que es el polvo de hornear y ya nada más vamos a integrar muy bien estos ingredientes ya nada más le vamos a hacer un pequeño hueco al centro ya tenemos aquí el tazón con nuestra mantequilla batida previamente con el azúcar ahorita la vamos a comenzar a agregar aquí en la mezcla de la harina que acabamos de colocar aquí en la mesa de trabajo miren una vez que ya colocamos toda la mantequilla aquí con nuestra harina vamos a comenzar a integrar todos los ingredientes pueden hacerlo con la ayuda de sus manos perfectamente limpias o se pueden ayudar con alguna paleta de madera o algún utensilio que ustedes puedan manipular fácilmente muchas gracias y listo miren así es como ya nos queda nuestra masa vamos a dejar reposar esta masa la pueden dejar a temperatura ambiente o si ustedes gustan la pueden meter a su refrigerador la pueden dejar toda la noche y al día siguiente ya nada más la sacan unas dos horas antes para que la mantequilla pueda volver a tomar su temperatura original y pues si quieres que te mandemos algún saludo aquí a través de los videos puedes dejarnos tu comentario y para el siguiente video o los siguientes videos que estemos subiendo vamos a estar mandándote el saludo especial miren ya dejamos reposar nuestra masa y ahorita vamos a comenzar a porcionar ya lo que son nuestras piezas de galletas de canela aquí el tamaño ya va a ser dependiendo que tan grandes o que tan pequeñas les guste elaborarlas aquí tenemos una muestra de estas son de 20 gramos aproximadamente si las quieren hacer un poco más pequeñas es opcional y miren ya una vez que porcionamos nuestros pedacitos de masa únicamente le vamos a dar una pequeña boleada únicamente la vamos a girar aquí en nuestra mano a que nos quede así esta esfera un poco más pequeñas de este lado tenemos lo que es una charola para horno está ligeramente engrasada aquí vamos a comenzar a colocar lo que son las piezas de nuestras galletitas y ahorita con la ayuda de un tenedor las vamos a comenzar a marcar ya si ustedes quieren dejarlas así sin la figura también es es válido pero bueno nosotros vamos a hacer estas canelitas así con la ayuda de este tenedor ya tenemos las charolas con nuestras galletas ahorita ya precalentamos nuestro horno a 180 grados centígrados y ahorita en un momento más las vamos a meter para comenzarlas a hornear y miren así ya nos quedaron las galletitas estas acaban de salir del horno ahorita las vamos a dejar enfriar un poco para proceder a colocarles lo que es el azúcar con canela y miren aquí tenemos un recipiente limpio aquí vamos a agregar lo que es el azúcar estamos usando azúcar refinada esta que es un poco más más blanca y le vamos a agregar de manera opcional un poco de canela es canela en polvo y ya nada más vamos a mezclar bien ambos ingredientes y miren ya una vez que integramos el azúcar con la canela y vamos a reservar y miren ahorita se van a empezar a espolvorear con lo que es el azúcar y la canela y las vamos a ir reservando aquí en este recipiente recuerden que el azúcar se les debe de poner una vez que no están tibias y miren aquí ya están las galletas un poco frías ahorita y vamos a empezar a colocar algunas en unas bolsitas de celofán nosotros nos dedicamos a vender en algunas ocasiones ya sea comida o ya sean postres pasteles y pues en esta ocasión decidimos elaborar estas galletitas de canela para venta y pues las pesamos aproximadamente de unos 100 110 gramos en cada bolsita y pues el precio ya va a depender los gastos que ustedes realicen en casa y aquí se le está colocando un listón a lo que es la bolsita de celofán esto es para darle un poco más de presentación y miren pues ya así finalmente nos quedan estas bolsitas de galletas y pues así vamos a continuar nosotros armando las demás bolsitas que vamos a vender y pues vamos a dejar hasta aquí este vídeo recuerden que nos ayudan mucho dejando su like y compartiendo esta receta vamos a ver vamos a ver vamos a ver